Él nos dará una breve charla o información sobre educación emocional. Muy buenas tardes, Carlos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Un gusto poder estar compartiendo con la audiencia estos momentos. No, gracias a usted, Carlos. Bueno, nos encantaría que nos cuente un poquito más sobre esto tan importante como es la educación emocional. Bueno, la educación emocional, bueno, como yo siempre digo, la educación emocional es algo pedagógico, no es terapéutico. Pedagógico. Pedagógico, no terapéutico. Entonces, nosotros tratamos de evitar de llegar a síntomas, ¿no? Y esto hay que a veces relacionarlo e interpretarlo cómo funciona el cerebro, ¿no? A veces nosotros no tenemos en cuenta cómo funciona nuestro cerebro y decimos, no, yo soy así, no, yo esto nunca voy a poder porque yo fui siempre así. Y eso es lo que a veces nos limita, ¿no? Porque cómo nos hablamos a nosotros mismos. Algunos somos re macanudos, está todo bien, y hay otros somos re autoexigentes. Decimos, ay, a mí siempre me pasa lo mismo, nunca me... Y de acuerdo, como vos te hablás, así te sentí. Esto de los pensamientos... Qué importante, ¿no? Impresionante. Es básico. Bueno, entonces la tarea para la casa como viejo maestro, yo les preguntaría, ¿cómo te estás hablando hoy día vos? ¿Cómo te estás hablando a vos mismo en este autodiálogo que tenemos nosotros mismos, que es el 90% de nuestro diálogo? ¿Me despierto? ¿Agradezco? ¿Qué lindo día? ¿O tengo que ir a laburar? Bueno, y ya ahí, de acuerdo a cómo pensé, así encarás el día. Entonces esto. Y también esto de los pensamientos, fíjense que está bueno esto de qué hacer. Y bueno, vivir mucho y bien el presente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pensamientos del pasado lejano. Y si nos estancamos ahí, de ese pasado lejano no hay nada para hacer. Tenemos pensamientos del pasado cercano, que hice antes de venir acá. Y me queda regulando eso, digamos, y no estoy presente acá porque me dejé. Estoy pensando. Estoy pensando en él. Y está también el futuro cercano, que voy a hacer después que salga de acá, y el futuro lejano, que la perspectiva de vida que yo tengo. Pero todo, todo eso, pasado, presente, depende de lo que hago ahora yo. Porque es el único momento que manejamos. Claro. Entonces, yo digo, a veces uno dice, y bueno, a esta etapa de mi vida yo puedo agradecer y doy gracias a Dios que hago lo que me gusta. Estoy donde me invitan y quiero estar. Y esto es un sentido de libertad enorme. Y eso también te da un sentido de felicidad. Porque las personas, la gente busca, sí, por supuesto, la felicidad. Fíjate que los adolescentes, cuando uno les pregunta, ¿qué quieren ustedes de la vida, Burice? Yo digo, Burice, afectuosamente. Y la mayoría, inmediatamente, más rápido que el adulto, dicen, yo quiero ser feliz. Qué bueno, qué bueno. Pero cuando le preguntás, y bueno, ¿y cómo serías feliz? Y entonces ahí medio que se equivocan porque dicen, teniendo mucho dinero o siendo famoso, ¿viste? Y no, y la felicidad no está ahí, ni teniendo dinero ni siendo famoso. Ni siendo famoso. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que tiene mucho dinero y no es feliz. Y hay otra gente que, estando satisfecha de las necesidades básicas, es muy feliz. Ojo, ahí también, yo no le puedo hablar de felicidad a una persona que se le están siendo vulnerados sus derechos o la está pasando mal. Pero cuando está en ese, pasa ese umbral de las satisfacciones básicas, satisfechas, ya está en condiciones de encontrar ese sentido de felicidad. ¿Cómo? Yo siempre digo que lo más interesante e importante es agradecer por todo lo que tenemos. Claro. Y bueno, estar vivo, estar sano, poder compartir unos mates con alguien, charlar, todo lo que es natural nos hace sentir bien. Bien. Y a veces también esto, ir por esto que nos produce esa satisfacción y bienestar. No buscar el placer por el placer mismo. ¿Qué es esto? Fíjense, a veces se confunde placer con felicidad. A veces el placer se lo debe estimular. Pero cuando vos estimulás para tener un placer, después necesitas más y más y más. Y cuando se acaba el efecto de eso, estás triste. Así actúa el ser humano. Así actúa el ser humano. Bueno, entonces, ¿cuál sería el placer bueno, digamos? Bueno, hice una cosa bien, me doy un gusto. Pero no ir tras esto, ¿no? Y fíjense que porque en esa cuestión nosotros liberamos a nuestro cuerpo dopamina, que es la hormona del deseo. Y por ejemplo, hoy estamos muy tentados con las pantallas. Yo tengo que estar chequeando continuamente. Y eso del chequeo continuo es que mi cerebro, a través de la curiosidad, se genera el deseo de ver a ver qué pasa. Y siempre casi pasa lo mismo, pero perdemos mucho tiempo en eso. ¿Y por qué? Porque estamos generando excesos de dopamina. Y entonces, un rato con el celular ya no es suficiente, sino que necesitamos horas. ¿Y por qué? Porque también, esto es uno, lo que tiene que mejorar acá es la voluntad. Y cómo mejoramos, cortame Claudia porque yo sigo. No, por favor, no. Cómo mejoramos la voluntad, cómo mejoramos la voluntad con la construcción de buenos hábitos. Por ejemplo, para un niño, enseñarle que tienda la cama, que tenga hábitos de lectura, que tenga hábitos de orden, que tenga... ¿Cómo hacer para que el niño entienda? Eso, y cuando vos generás hábitos, nosotros también, cuanto más hábitos una persona tiene, más voluntad tiene. ¿Por qué? Porque en ese hábito construye voluntad y construye orden también para la vida. Ejemplo, una rutina de tres veces por semana ir al gimnasio, ese es un buen hábito. Y eso te empondera y te hace sentir bien, te hace sentir satisfecho. Hagamos este ejercicio. Si yo tengo dos horitas libres y tengo que elegir entre quedarme a mirar la pantalla o salir a caminar. Si me quedo a mirar la pantalla, después de esas dos horas voy a decir, uh, qué macana, qué pérdida de tiempo hice. Pero si vos salís a caminar o correr y llegás medio destruido porque hace mucho que no corres o qué sé yo, no te arrepentís de eso. ¿Por qué? Porque es una actividad salutógena. Esto el cuerpo y el cerebro lo saben. Entonces, por eso nosotros tenemos que estimular a la vida en la naturaleza, al deporte, al movernos, ¿no? Y esto porque también el cerebro tenemos que saber que nos ayuda a sobrevivir. Sobrevivir gastando la menor cantidad de energía posible. Es refiaca el cerebro. Hace lo mínimo indispensable. Y por eso es tan bueno esto de generar voluntad. Y ahí es cuando hay que, bueno, no, yo lo voy a hacer y todo esto, ¿no? Entonces, creamos la voluntad en el chico mediante estas situaciones, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es importantísimo lo que usted está diciendo, ¿no? Generamos la voluntad y fíjate vos en esto de también lo que hablaba al principio del general deseo. El chico desea algo, lo pide, lo tiene, lo pide, lo tiene. No genera ningún grado de adrenalina para poder conseguirlo. Y a no generar ningún grado de adrenalina para poder conseguirlo, está muy propenso cuando llega a la adolescencia a la frustración. ¿Por qué? Porque como le fue todo fácil, cuando necesita competir, y el adolescente es cruel y compite, cuando necesita competir, esto hace que se frustre y abandone todo. Fíjense lo interesante también que es esto de cómo nosotros preparamos a nuestros hijos. Y entonces, a veces hay un exceso de chicos frustrados, chicos que abandonan, que tiran todo enseguida. ¿Y por qué? Porque no han tenido límites desde pequeños. Entonces, el límite no es que quiere decir que yo no complazca al chico con lo que pide. Bueno, yo quiero esto, papá. Bueno, sí lo vas a tener, pero espera hasta mañana. Y ahí eso genera esa incomodidad y va fortaleciendo la personalidad. Esto es muy interesante. Ahí, a veces, en tribus de antaño, ellos generaban esto de la frustración. ¿Por qué? Porque necesitaban chicos resistentes a la frustración porque vivían en climas muy adversos. Y entonces, a veces, perdían todo y, bueno, tenían que volver a... Y esto también genera resiliencia, genera esto de volver a empezar todas las veces que sea necesario. ¿La resiliencia? Esa capacidad que nosotros tenemos para volver a empezar, que sería lo contrario a la frustración. Yo soy resiliente si perdí todo y vuelvo a empezar, si me salió mal y vuelvo a empezar. Esto, bueno, en este tiempo actual, volviendo al deporte, yo a veces le digo a los adolescentes esto, ¿no? De que, fíjense que Messi, siendo el mejor jugador del mundo, perdió cinco mundiales hasta ganar uno. ¿Qué pasaba si él abandonaba en el primero? No lo ganaba. Claro. Pero, y conteniendo todas las condiciones, nosotros en la vida vamos a perder mucho más veces que las que vamos a ganar. Cuando las ganamos, las disfrutamos. Y cuando ya no ganamos, también disfrutamos de ese proceso porque ese proceso nos enseñó algo. Si ese proceso, aunque vos pierdas, no te dejó una enseñanza y, bueno, fue un tiempo perdido. Pero siempre hay que buscar el lado bueno de esto, ¿no? Es exacto lo que usted dice. Es real, ¿no es cierto? Por eso estamos siempre atentos con querer aprender y querer conocer un poco más para desarrollarlo. Y esto, bueno, a veces cuando me preguntan sobre esto de la educación emocional, el primer beneficiado soy yo mismo. ¿Por qué? Porque tengo que pasar, poner en práctica lo que yo digo, digamos, ¿no? Entonces esto, a veces cuando uno se queja de las situaciones pero no hace nada para cambiarla y, bueno, vivimos en la queja misma. Esto de cultivar hasta, si se quiere, el agradecimiento y el optimismo. El optimismo es interesante, pero no ese optimismo mágico del libro de autoayuda que diga, me va a ir bien, me va a ir bien. Hace algo para que te vaya bien porque si no, no te va bien. Fíjate vos que en la NASA a los astronautas los eligen por su grado de optimismo. Tienen que ser personas optimistas los astronautas. Interesante. Por algo de sentido común. Algo de sentido común porque imagínate que un astronauta le diga a su compañero, che, iremos a llegar, no te subí ni a palo con esas personas. Entonces todo eso tiene que ver con esto, ¿no? Darle, bueno, el sí o la parte positiva. Positiva a todo. A esa actividad. Bueno, por último, como siempre lo digo, el tiempo aquí es un poquito estrecho. No, no hay problema, me encantó. Pero nos gustaría que nos cuente un poquitito sobre su actividad actual en la política. Bueno, mira, eso también tiene que ver un poco, bueno, a lo que recién decía, ¿no? A veces uno no conforme con los partidos tradicionales, cómo se viene dando la política y todo esto. A veces no hay que quejarse, sino que involucrarse para que las cosas cambien. Bueno, fíjate vos que yo, por ejemplo, empecé a votar cuando tenía justo 18 años, en el 83 con la democracia. Han pasado 40 años. En el 2000 se escuchaba que cuando había 20 años de democracia que se vayan todos, no se fue nadie. Y esto, y siguió 20 años más de todo esto y no ha cambiado mucho y, por supuesto, estamos viviendo una situación muy compleja. Los jóvenes se han dado cuenta que necesitamos un cambio, sí, y eso uno lo advierte. Y bueno, nosotros también pretendemos muy modestamente con nuevos partidos y nuevas formas de hacer política llegar a empezar a transformar esto, ¿no? Porque esto es lo necesario y, bueno, a veces ahora tenemos la oportunidad de ir a charlar a las escuelas y, bueno, nosotros explicamos a los chicos que, bueno, no importa que nos voten o no, pero es necesario que ellos empiecen a pensar qué ciudad quieren, qué comunidad quieren. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables. Porque muy, para pesar nuestro, yo tengo que decir que nosotros como adultos hemos fracasado. Es lamentable, pero, bueno, somos una nueva alternativa. Sí, 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 somos una nueva alternativa política para la República, se llama. Pero bueno, muchísimas gracias por este espacio. No, no, al contrario, muchísimas gracias a usted, Carlos, y los estamos esperando. ¿Cómo no? Nosotros hicimos como un compromiso en que podría estar una vez al mes, así que lo vamos a seguir. Sí, con gusto y, bueno, y también, bueno, el mes de octubre es el mes también de la discapacidad y, bueno, podemos hablar un poco de eso también. Pero, cómo no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego. Comunicate con Sensaciones. Envíanos tu WhatsApp al 343-531-0445.